¿Qué tal amigos? Pues nada, hemos llegado a Menorca, en concreto a Ciudadela, un pueblecito que está genial. Lo que pasa que hace una humedad aquí en este pueblo increíble, increíble. Así que vamos a buscar algo o algún sitio para correr y mientras veis mi viaje. Venga, vamos a buscar para hacer 14 kilómetros. Seguro encontramos algo. ¡Venga, vamos a buscar! Joder, hace una humedad increíble, ¿eh? Muchísimo, no sé ni el porcentaje. Pero no humedad de que te acabas empapando, sino que te falta el aire, que no puedes respirar. Con que bueno, tendremos que aclimatarnos también, ¿no? Tampoco vamos a estar muchos días. Vamos a estar cuatro nada más, pero sacaremos un par de entrenos aquí. Y luego, vamos a Cantabria. Allí sí, entraremos más, porque tengo más controlada la zona. ¡Eco! Un italiano con el que he corrido dos kilómetros me ha dicho dónde estaban los carriles. Fijaros, este carril, bueno, y más como estos, recorren toda la isla, ¿vale? Entonces, está bastante bien, pues te puedes meter y hacer kilómetros y kilómetros todos los que tú quieras. Te van llevando a calas, como esta, fíjate. Ya está la gente bañándose. Y la gente madruga tela. Que son las siete y media nada más, las ocho, perdón, nada más. Madre mía, vamos a seguir. Decía, ya la he liado. ¿Por qué? Porque no sé dónde estoy, realmente. Entonces, iba a volver por el mapita que marca esto, para atrás. Pero, en el de correr, es cierto que no está el mapa, solo está el de track. Pero bueno, se puede poner la aplicación en un momento y nos marca por donde hemos venido muy bien. Es que si no, me hubiera quedado tirado. Bueno, tengo la ubicación allí. Hubiera tenido que seguir con el móvil, la ubicación para rastrearlo. Por aquí no he venido antes, pero creo que me iba a llevar al mismo lado. Fijaros qué vista, señores. Esto mola. Mola entrar por aquí, pero fijaros. En ocho kilómetros, empapado, oye. Empapado. Vamos para el hotel. Entrenaco, bueno, ¿eh? Hay que seguir sumando. Aún no acabamos de entrenar porque hay que conocer la isla, ¿no? Así que, vamos a conocer Menorca. Y mañana, a ver si podemos seguir entrenando. Me gusta a mí esto, oye. Por los caminitos. Y en todo momento, teniendo estas vistas. Me dan ganas de tirarme. Pero tengo que ir a desayunar. ¡Gracias! 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 día el de hoy pechada de andar por todas las calas el reloj marca, para que os hagáis una idea, 29 kilómetros y lo que hemos corrido han sido 14 o sea que hemos andado muchísimo subiré la puesta de sol, a ver si se ve espero regalaros una puesta de sol desde una de las zonas de Menorca muy muy chulas así que mañana entraremos de nuevo espero que os guste Chau!